Soy Dina Sánchez, soy secretaria adjunta de la UTEP y vocera nacional del Frente Popular Darío Santillán. Soy Elsa Baez y pertenezco al movimiento hace más de 10 años. Yo soy Mayra, trabajo acá en la organización ya hace 4 años. En este momento me hago cargo de la mercadería que llega para el comedor. Soy la encargada de que salgan todos los días la misma cantidad de porciones de comida. Yo llego al Frente en el 2010. Creo que mi historia es la historia de muchas mujeres que se acercan aún hoy, desde la necesidad de un plato de comida. Para mí fue muy importante llegar a la organización porque no me encontraba en una situación muy fácil en ese momento. Estaba sola con dos chicos menores. Mis hijos tenían 9 y 10 años cuando llegué al movimiento. Como todos los demás compañeros, por la necesidad que había, nos acercamos al comedor. Y empecé como a entender que en este mundo no estaba sola, que había muchas mujeres que pasaban lo mismo que yo. Y hoy digo la verdad que encontré en la economía popular muchas respuestas que nunca había encontrado afuera. Como organización fuimos los únicos que estuvimos presentes con las familias que quedaron en la calle, que se quedaron sin trabajo. Cuando arrancó la pandemia hemos trabajado de lunes a lunes. Lo seguimos aún hoy haciendo, pero la realidad es que nunca cerramos nuestros espacios porque para muchos que no lo ven, para nosotras son esenciales. Trabajamos muchísimo. Y también nos ha dejado un saldo, por supuesto, de pérdida, que ha sido la pérdida de muchas compañeras. De muchas compañeras que estuvieron al frente sosteniendo una olla. A pesar que estas mujeres sabían que tenían una enfermedad previa, no dudaron a la hora de poder garantizar la vianda para vecinos, vecinas. Y se contagiaron y muchas de ellas fallecieron. Cuando arrancó la pandemia toda la gente que quedaba afuera, los fríos, que se cagaban de frío. Nosotros tirábamos colchón y los acompañábamos acá. Y dándole desayuno, almuerzo, merienda, cena. Viendo compañeras, ¿quién puede venir a sostener dos, tres? Y siempre somos las mujeres que estamos acá. A pesar de que todas tenemos nuestra vida, todos tenemos nuestra familia. Algunos peleando con el marido, pero estoicas estaban acá. En estos dos años de pandemia la violencia de género aumentó muchísimo. Y estas compañeras trabajaron arduamente como pudieron con lo que teníamos. En esa línea, bueno, se llega un 8 de marzo. Un 8 de marzo que representa a la mujer trabajadora, a la mujer luchadora. Y nos parece ahí importante desde el sector plantarnos fuertemente. Primero con una consigna que parece fundamental, que la deuda es con nosotres. Pero también en esa línea remarcar fuertemente que tiene que haber un reconocimiento real. No simbólico, no un bono, sino un reconocimiento real. A estos trabajos que lo venimos haciendo hace muchos años, pero que en esta pandemia fueron esenciales. Muchas veces se desmerece al trabajo. Se desmerece el enorme trabajo, el arduo trabajo que venimos haciendo. Y sobre todo mujeres. Porque siempre lo digo y sin miedo a equivocarme, en el sector de la economía popular más del 70% somos mujeres. Quienes sostenemos todos los espacios de trabajo. Y los trabajos de cuidado, que vuelvo a repetir, hay que volver a ponerlos en el centro del debate. Hoy puedo decirlo muy convencida que soy trabajadora de la economía popular. Soy una mujer migrante, soy una mujer feminista, una mujer luchadora como muchas de mis compañeras. Y que me siento muy orgullosa del trabajo que hacemos. Y que claramente, con mucha convicción, de que tenemos que seguir dando una lucha. Y que la lucha tiene que ser colectiva. Para que en algún momento, no solamente nuestro trabajo y nuestro sector sea reconocido totalmente. Sino para que muchas de las mujeres realmente estemos en los lugares donde nos merecemos. Sino para que muchas de las mujeres realmente estemos en los lugares donde nos merecemos.